Ella va, triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Y a la vida le he enseñado demasiado Cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va, triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Va tratando de lograr lo que ha soñado Aprovecha la experiencia de la vida Va olvidando sufrimientos del pasado La calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan Ella va, triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Pero en todo este pasaje de la vida Ha sabido mantenerse con decencia Aunque muchos habladores la confundan Aunque muchos traten de inventar con ella Aunque muchos traten de inventar con ella Ella va, triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Que era su amor y su locura Ella va, triste y vacía En su rostro se comprenden Los fracasos de la vida Ella va, triste y vacía La calumnia y la mentira Y el desamor la castigan Ella va, triste y vacía Fue que todo el mundo le falló Y ella no lo merecía Ella va, triste y vacía Por fracasos de la vida Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video